¡Súbete tú! ¡Ven! ¡Como más! ¡Nos vamos a la trasteta! Sopla encima, toca un bombo y el bajo, sacude tu palmereta Suena el plantillo con energía, súbelo, súbelo y acelera Suspea las palmas, toca trompetas, que suenen las castañuelas Una flauta y un bombo, súbelo, súbelo y acelera ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Puedes escuchar! ¡Puedes sentir el ritmo a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! Mueve tus pies y canta fuerte, todos juntos a gritar ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos ya! 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 ¡ ¡Vamos a la fiesta ya! Todo el día, bailando en la cabeza, los pies sin parar Súbete a las manos, cada vez somos más ¡A la gran fiesta vamos ya! ¡Oh, oh, vamos ya! ¡A la gran fiesta vamos ya! ¡Oh, oh, oh, puedes escuchar, puedes sentir el ritmo en mí! ¡Oh, oh, vamos ya! ¡Vamos a la fiesta vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Oh, oh, oh, a la gran fiesta ya! ¡Hola, soy Stefi! ¡Hola, soy Caro! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Doni! ¡Hola, soy Mille! ¡Celebremos todos juntos! ¡Porque ya comienza Hi-Fi Fiesta! ¡Está muy invitado! Hi-Fi Fiesta, estreno en marzo, aquí en Discovery Kids